Inmigrantes indocumentados amparados bajo el estatus de protección temporal que enfrenten una orden final de deportación y cuya naturalización haya sido solicitada por un familiar inmediato podrán recibir una residencia permanente. El desenlace se debe a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y organizaciones pro inmigrantes tras una demanda interpuesta por Carecen contra el Servicio de Migración y Naturalización, en ese momento encabezado por Kent Cuccinelli durante el gobierno de Donald Trump. El señor Cuccinelli era el encargado de la agencia porque cambió una política que le quitaba la habilidad a ciertos miembros del TPS a poder ajustar su estado. Según la sentencia emanada por una corte del Distrito de Colombia, ambas partes creen que la liquidación legal sirve mejor a los intereses del público ya que se está violando un procedimiento administrativo motivado por un sesgo racial y anti-inmigrante. Núñez asegura que con el fallo alrededor de 10.000 tepecianos podrán ajustar su estatus legal en Estados Unidos. Porque una futura diferente administración puede cambiar la regla y si la persona es instalada correctamente esta regla sí puede afectar a los TPS. Según la orden judicial, el IOCES deberá publicar en un plazo de 30 días un aviso en varios idiomas sobre este proceso en su página web, al igual que las instrucciones para contactar la oficina del asesor legal del Servicio de Migración, quienes procesarán solicitudes entre el 21 de marzo de 2022 hasta el 19 de enero de 2025. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.